¡Suscríbete al canal! 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 Esto es una idea Estos están cortados de aquella manera porque son retales Pero si cogemos y le damos la forma de pico O sea, si lo hacemos así Cortadito de esta forma Así todos Es como colocamos todo esto aquí Y mirad Tanto para una tapadera como yo he hecho Pero es que esto os vale para Si queréis decorar una habitación Con botes Incluso para poner así de pie Si esto parece un cuadro de Van Gogh Oye, estoy por firmarlo No me digáis que no me queda chulísimo Así que voy a hacerle el de mi sobrina A ver en qué colores lo hago Que queda chulísimo Y como esto no me ha parecido Digo, esto para un tutorial es muy sencillo Porque es súper fácil de hacer Ya os digo, cola blanca Luego, segundo paso Bueno, mejor dicho Es que esto es facilísimo Con la blanca Y vais pegando Y podéis ir moviendo Segundo paso, cuando ya lo hayáis pegado todo El remate y todo Cola blanca Utilizar una brochita Que tengáis Con agua Para poderlo extender mejor Ponéis un poquito así de cola En un cacharrito Vais cogiendo la brocha Humedecida Le pasáis Lo dejáis secar de un día para otro Y al día siguiente Le dais con el barniz este O el barniz cerámico O lo que os quede la gana Creo que también puede valeros bien Un barniz normal Yo la que tenía en casa Bueno, y no puedo estar sin él Ay, por Dios Por cierto Si me veis más delgada Ante la cámara Es que he perdido peso No sé cómo Pero yo me veo más delgada De hecho, una cosa He tenido que repetir Esta grabación Es la segunda que hago Porque tengo más ojeras Yo que soy una persona sin ojeras Ay, me he enamorado Enamorada Y no me digáis para un regalo Venga Chicas Amantes de la goma Eva Preparad vuestras cajas Que dentro podéis poner calzoncillos Bueno Calzoncillos Calcetines Se lo hacéis en rojo Lo podéis hacer en rojo Y negro Lo podéis hacer como queráis Y dentro puede ir cualquier cosa Ay, qué cosa más mona Y para una amiga Que Ay Le metéis un detallito De estos así Con un poquito de papel o algodón No me digáis Que no he tenido buena idea Bueno Y la que tenga muchas ganas Pues la podéis forrar todo alrededor Pero bueno A mí lo que me interesaba Era que la tapa no se viera El típico tupper Así que fijaros De un tupper No es un tupper sexe Es un tupper de comida Lo he convertido En algo que me encanta Espero Que lo pongáis en práctica Y si hacéis el vuestro Que me lo digáis Ay, como siempre